Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que bendecidos por el Señor, porque hoy día nos ha regalado un hermoso día. ¿No es cierto? Hoy, jueves 23 de abril, vamos a empezar con el curso de aritmética. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las decenas, de las centenas, de las unidades de millar? Hoy vamos a aprender algo más que va a ser bien interesante para ustedes y fácil también. Empezamos mis amores, tengan a la mano sus libritos, sus chequeos, sus lápices para empezar a trabajar. Entonces empezamos mis corazones y presten mucha atención. Quiero que presten mucha atención para que se den cuenta cómo salen los ejercicios y también a la vez ustedes los estén practicando. ¿Ya mis amores? Empezamos. El tema de hoy es el tema número 2. Dice la decena de millar. Hoy vamos a tocar el tema de la decena de millar, la lectura, escritura y tablero del valor posicional. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Hicimos la unidad de millar y ahora vamos a hacer la decena de millar. Bien chicos, comenzamos entonces. Bien, quiero que presten mucha atención porque miren, vamos a imaginar que esta es nuestra pizarra imaginaria y nosotros hemos dibujado en la pizarra los millares, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá representaciones de cada cubo de mil. Mil, 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 mil. En cada uno de estos cubos, con estas cajitas, hay mil unidades, mil unidades, mil unidades, mil unidades, mil unidades. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay diez cajas de mil unidades cada una. Entonces mil unidades hace diez millares. Esos diez millares es igual a una decena de millar. Entonces dice, diez millares forman una decena de millar. ¿Se acuerdan que nosotros hemos aprendido el tablero del valor posicional? Aprendimos primero las unidades, luego a representar las decenas, luego las centenas, vamos creciendo, subiendo de nivel, de grado. Aprendimos la clase anterior, la unidad de millar. Ahora vamos a aprender la decena de millar. Estamos en el número diez mil. Se pone el uno, el cero unidad de millar, cero centenas, cero decenas, cero unidades. Está representado el número diez mil. El diez mil tiene cuatro ceros. Se acuerdan que mil tenía tres ceros, la centena tenía dos ceros, la decena un cero y la unidad nada. Entonces estamos diez mil. Diez mil, de aquí en adelante, diez mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, siempre va a llevar cuatro ceros. Son cinco cifras, cinco números. ¿Entendido? Desde la decena de millar. Dice, en el ábaco, sorobán, y en el tablero del valor posicional. Este es el ábaco. Hemos representado diez, decena de millar, unidad de millar, centena de millar, decena de millar, unidad. Dice, ¿cuántas decenas de millar tenemos? Una. ¿Hay unidad de millar? No. ¿Hay centena de millar? No. Cero. ¿Decena de millar? Cero. ¿Unidad? Cero. ¿Unidad cero? ¿Decena cero? ¿Centena cero? ¿Unidad de millar? Cero. Solamente hay una decena de millar. Ahora, ya vimos más o menos cómo ha sido la explicación. Espero que me hayan entendido y se den cuenta, dense cuenta que a partir de ahora, diez mil forma una decena de millar, representado por la unidad, el número uno, que es la decena de millar, acompañada de cuatro ceros. En sí, son cinco números los que vamos a escribir cuando partamos de diez mil, veinte mil, treinta mil. A partir de la decena de millar, son cinco números los que se van a escribir. En este caso, solamente estamos hablando de diez mil. Cuando tengamos unidad de millar y cuando tengamos un número de decena de centena, un número de decena y un número de unidad, ahí vamos a ver cómo va cambiando los números. Ya, mis amores, seguimos. A ver, para que se den cuenta, aquí está en la recta numérica. Del cero al diez. ¿No es cierto? Dice diez mil, está representado el uno y los cuatro ceros. Veinte mil, el dos y los cuatro ceros. Treinta mil, de igual manera, cuarenta mil. Lean conmigo, cincuenta mil, sesenta mil, setenta mil, ochenta mil, noventa mil, cien mil. Aquí, dense cuenta, miren que hasta noventa mil son dos, cuatro ceros que me acompañan. Pero cuando ya lleguemos a cien mil, ya no van a ser cuatro ceros, sino van a ser cinco ceros. Todavía no quiero tocar esto, solamente porque estamos contando de diez mil en diez mil, ¿no? Estamos a cien mil, pero no vamos a tocar esto todavía, solamente nos vamos a quedar en noventa mil. Ahora dice, equivalencia de la decena de millar. Una decena de millar es igual a diez millares, cien centenas, mil decenas, diez mil unidades. Está representado acá. Ve, primero, diez millares, acá está, diez unidades de millares. Acá está, una decena de millar es igual a diez unidades de millares. Una decena de millar es igual a diez unidades de millares. Acá está. El segundo dice, cien centenas. Una decena de millar es igual a cien, ¿cien qué? Centenas. Muy bien, mis amores. Cien centenas. Ahora, miren, ve, mil decenas. Decenas, partimos de la decena. Una decena de millar representa a mil decenas. Aquí está, mil, acá está la decena, dénse cuenta, mil decenas. Una decena de millar es igual a mil decenas. Aquí están viendo ustedes mil y la D de decenas. Ahora dice, una decena de millar es igual a diez mil unidades. Entonces, diez mil unidades, parte de unidades, diez mil unidades. Una decena de millar es igual a diez mil unidades. ¿Me han entendido? Acuérdense. Una decena de millar, la de acá, es igual a diez unidades de millar. Una decena de millar, una decena de millar es igual a cien, acá está, cien, ¿qué? Centenas. Una decena de millar es igual a mil, ¿qué? Mil decenas. Muy bien, mis amores. Aquí dice, una decena de millar es igual a diez mil unidades de millar, es igual a cien centenas, es igual a mil decenas y es igual a diez mil unidades. Entonces, acá, es como si lo estuviéramos descomponiendo. ¿Sí, mis amores? Sí. Está un poquito fácil, ¿verdad? ¿Cómo lo encuentran ustedes? ¿Fácil? Sí. Vamos a seguir viendo ejemplos para que se vayan dando cuenta. Sé que por ahí hay alguna dudita, si hay duditas, no hay problema, lo volvemos a repetir. O de repente en otra clase me lo sugieren mis, no entendí esa parte y la repetimos. ¿Ya, mis amores? Sí, sí, está fácil. Van a ver que ahora sí van a encontrar más fácil por aquí. A ver, vamos a tratar de que sigan ustedes captando y lo entiendan mejor. ¿Ya, mis amores? Vamos, sí van a poder. Bien, mis amores, para practicar lo que estamos aprendiendo ahorita, dice, trabajo en clase. Dice, Diego registró la cantidad de cifras, de rifas que vendió del tercer grado y le representó usando gráficos. ¿Cuántas rifas se vendieron completas las cantidades? Acá tenemos la resolución. Vamos a representarlo en decenas de millar. Esto representa la unidad de millar. Esto representa a las centenas. Las barritas, las barritas a las decenas y los cuadritos pequeños a las unidades. Dice, Diego registró la cantidad total de rifas que vendió el tercer grado. Vamos a ver si es verdad. Cada uno de estos es 10.000. Acá hay 2. 20.000. Pongo el número 2, acompañado del 0, 20. Y 1.000, acompañado de tres ceros más. 20.000. Más, ¿cuántas unidades de millar? 1.000. Más, ¿cuántas centenas? 400. Dos, cuatro centenas, que es 400. Miren, vea, acá está. Repetimos otra vez, mis amores, para que se den cuenta. Dos decenas de millar se representan 20.000. Porque en cada una hay 10.000. Acá hay 10.000 más 10.000, 20.000. 20.000 es igual a dos decenas de millar. Ahora acá tenemos una unidad de millar. Una unidad de millar es igual a 1.000. 1.000 se representa una unidad de millar. La mayúscula, la U. La minúscula, millar. Aquí tenemos cuatro centenas. Aquí hay 100, 100, 100, 100, 400, que es igual a cuatro centenas. Aquí tenemos las barritas. 10, 10, 10, 10, 10. Hay cuatro, serían 40. Cuatro decenas. Y aquí tenemos seis cubitos, que son seis unidades. En total, ¿qué cantidad tendríamos? 21.446. 21.446. Acá dice 21.446. ¿Qué tal les pareció? Fácil, ¿verdad? Muy bien. ¿Se están dando cuenta? Sí, ¿verdad? Muy bien, mis corazones. Ya ve que no es tan difícil. Ahora dice, el tercer grado vendió 21.446 rifas. En palabras, nosotros lo podemos escribir literalmente. 21.446. ¿Qué les pareció? Más fácil, ¿verdad? Muy bien. Ahora, es lo mismo. Nosotros aprendimos, se acuerdan, unidades de escena, centena. Y lo dominaron muy bien. Luego estamos aprendiendo, o aprendimos la clase pasada, unidad de millar, que les pareció fácil. Ahora estamos aprendiendo decena de millar. La decena de millar, van aumentando los números, van aumentando las cantidades, porque ustedes son chicos inteligentes y han ido avanzando progresivamente. Ahora vamos a practicar bastante para que lo dominemos y se nos quede. ¿No es cierto? Porque está fácil, mis corazones. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Bien, mis amores. Para continuar con nuestro trabajo en el libro, vamos a seguir, dice, con la número dos. Para seguir practicando y para hacerlo más fácil y más rápido. Dice, se recibieron diversas donaciones y se obtuvieron los siguientes resultados. Completan los datos de la tabla. Tenemos acá donaciones, polos, o perdón, casacas, vestidos. Tenemos una tortuguita, torrojuguetes. Tenemos ahí también una muñeca. Tenemos, este, ¿qué será esto? De repente productos víveres deben ser, ¿no? Y tenemos víveres. Entonces, mis amores, vamos a colocar en el tablero posicional las cantidades, así como están aquí. Vamos a colocar en cifras, vamos a colocar la anotación desarrollada, como está aquí la anotación, y en palabras, ¿ya? Ahora, colocamos las cantidades que nos dan en el tablero posicional, en cifras, notación desarrollada, y en palabras. ¿Ya, mis amores? Entonces, como les decía, vamos a colocarlas. Acá nos han dado, dice, tenemos una decena de millar, o cinco unidades de millares, cuatro centenas, siete decenas, y cero unidades. En cifras, vamos a colocar, dice, ¿qué cantidad es? Quince mil cuatrocientos setenta. Ya está. Ahora, en la anotación desarrollada, vamos a escribirlo. Ponemos diez mil, el uno, ¿con cuántos ceros? Con cuatro ceros. Con cuatro ceros. Tres, me falta uno. Diez mil, más cinco mil, el cinco, con tres ceros. Uno, dos, tres. Listo, mis amores, disculpen nomás que está un poquito feo mi letra, porque estamos haciendo con el cinco mil, más, ¿cuánto? Cuatrocientos. Uy, eso me salió un poquito feo. Ya está. Seguimos. Cuatrocientos, el signo más, cuatrocientos. Ponemos el cuatro, y dos ceritos. Uno, y dos. Me salió un poquito, corazones. Cuatrocientos. ¿Se han dado cuenta? Estamos descomponiendo. Entonces, dicen, cifras son quince mil cuatrocientos setenta. En la notación desarrollada, es diez mil, más cinco mil, más cuatrocientos. Y en palabras, vamos a escribir el nombre de esta cantidad. Quince mil cuatrocientos setenta. Ponemos aquí, quince mil cuatrocientos setenta. ¿Ya, mis amores? Ahora, aquí, en la B, tenemos donación de abrigos. Tenemos trece mil trescientos diecisiete abrigos. Una decena de millán. ¿Qué más? Muy bien, amores. Tres unidades de millán. ¿Qué más? Tres centenas. Díctenme, díctenme ustedes, mis amores. Una decena, bien, siete unidades. Perfecto. Entonces, aquí vamos a hacer la notación desarrollada igualito. Ponemos diez mil, más tres mil, más trescientos. Ustedes lo escriben acá. Diez mil, más tres mil, más trescientos. Y escriben acá su número. En letras. Van a escribir en letras, en escritura, este, con la mejor letra que puedan, por favor. Letra bonita. No, literalmente, van a escribir trece mil trescientos diecisiete. Ahora acá, en la segunda, en los juguetes. Los juguetes nos han donado, ¿cuántos juguetes? A ver, muy bien, treinta y seis mil setecientos juguetes nos han donado. Vamos a colocar esta cantidad en el tablero posicional. A ver, ayúdenme, dice, treinta y seis mil setecientos juguetes. Entonces, pongo tres decenas de millar, perdón, tres decenas de millar. Treinta y seis mil, seis, muy bien, seis unidades de millar. Setecientos. ¿Cuántas centenas? Siete centenas. Cero decenas, porque no nos ha dicho unidades. Decenas ni unidades. Entonces, setecientos. Treinta y seis mil, setecientos. Ponemos acá la cantidad. Treinta y seis mil. Ustedes lo dibujan más bonito, mis amores, hacen su letra bonita. Treinta y seis mil, setecientos. El cero y el otro cero. Aquí, en la anotación desarrollada, hacemos treinta mil, más seis mil, más setecientos. Y ya está la escritura. Ahora, igualito acá. Tenemos que nos han donado muñecas. A ver, lean conmigo. ¿Qué número es? Muy bien. Leemos primero esta cantidad. Cuarenta mil, trescientos setenta y dos. Entonces, vamos a escribirlo en el tablero de oposición. Cuatro decenas de millar. Cero unidades de millar. ¿Qué más? Muy bien. Tres centenas, siete decenas, dos unidades. Ustedes van a hacer la anotación desarrollada. Ponen cuarenta mil más cero, cero, cero. Van a acompañar dos cuatro ceros. Acá les voy a ayudar, ya mis amores, para qué. A ver, vamos a poner así. Cuarenta mil. Ojalá que me salgan los ceros bonitos, amores. Porque un puro ceros vamos a dibujar. Son aquí cuatro ceros. Cuarenta mil. Más cero unidades de millar. ¿Cuántas unidades de millar voy a dibujar? Cuatro ceros. Muy bien, chicos. Cuatro ceros. Ustedes van a dibujar dos, tres y cuatro. Más, ¿cuántas centenas? Trescientos. Ponen el tres. Y acompañan con tres ceros. Trescientos. Entonces, dense cuenta. Miren, la anotación desarrollada es cuarenta mil trescientos. Porque los ceros no valen nada. Cuarenta mil trescientos. Y ustedes escriben acá cuarenta mil trescientos. Muñequitas donaron. Acá igualito van a ser. ¿Han donado víveres? ¿No? ¿Cuántos víveres habrán donado? A ver, amores, lean conmigo. Tenemos tres decenas de millar. Una unidad de millar. Ocho centenas, nueve decenas, cuatro unidades. Entonces, aquí ponemos treinta y un mil ochocientos noventa y cuatro. Ustedes lo escriben. Y aquí ponen tres mil, perdón, treinta mil. Treinta mil, el tres acompañado de cuatro ceros. Más mil, el uno acompañado de tres ceros. Y ochocientos, el ocho acompañado de dos ceros. Acuérdense acá. Treinta mil más mil más ochocientos. Y aquí escriben su nombre en letras, literalmente. Treinta y un mil ochocientos noventa y cuatro. ¿Qué tal? Sí, fácil, ¿verdad, mis amores? Ustedes son unos chicos muy inteligentes. Me da mucho gusto. Entonces, vamos a practicar para que lo sigan resolviendo. ¿No? Les voy a dar el tiempo para que ustedes vayan copiando y el video va a ir avanzando. No se preocupen que el video va a quedar guardadito ahí para que ustedes lo vuelvan a ver y lo vuelvan a ejecutar. Yo les recomiendo siempre en un blogcito o en el cuaderno practicar así. Que papito, mamita, les deje ejercicios similares para que ustedes practiquen y se les haga más fácil. ¿Ya, mis amores? Sí, muy bien. Yo sé que ustedes pueden. Vamos a ver. ¿Se han dado cuenta que aquí va a estar más fácil, no? Ah, mis, acá está más fácil. Sí, mis amores, acá está más fácil. Completa según sea el caso. ¿No? Acá hay preguntas tres, cinco y seis. Ahora vamos a ir viendo una por una. Empezamos con la tres. Aquí tenemos decena de millar, unidad de millar, la C que es la centena, la D que es la decena y la U que es la unidad. Vamos a contar cuántas decenas de millar tenemos aquí. Una, dos, tres. Ustedes van a colocar aquí tres decenas de millar. ¿Cuántas unidades de millar? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Van a colocar ahí millar. Luego aquí van a colocar uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco centenas. No, aquí contamos tres decenas y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete unidades. Ustedes van a colocar acá. Aquí van a salir los números, amores. No se preocupen. A ver, vamos a colocarlos. Sí, vamos a colocar acá. Cuántos dijimos acá, mis amores, tres, ¿verdad? Tres decenas de millar. ¿Cuántos dijimos acá? Bien, dos, cuatro, cinco unidades de millar. ¿Cuántos dijimos acá? Cinco centenas. Tres decenas. Muy bien. Y siete unidades. Perfecto. Entonces, acá en la anotación desarrollada vamos a hacer. Vamos a poner acá. Tres decenas de millar más cinco unidades de millar más cinco centenas más tres decenas más siete unidades. Y ustedes van a escribir aquí, literalmente, tres mil, treinta y cinco mil, perdón, treinta y cinco mil, quinientos treinta y siete. ¿Cómo van a escribir acá? Treinta y cinco mil, quinientos treinta y siete. Muy bien, mis amores. ¿Qué les pareció? Fácil, difícil. Fácil, ¿no es cierto? Ahí se los estoy poniendo. Recién ha salido, ¿ver? Ya. Para que ustedes lo vean. Listo. Ahí está. Ahora ustedes lo van a desarrollar más fácil y con estos ejemplos van a ser más, más practiquitas para que ustedes sigan practicando y sigan conociendo más. Seguimos, corazón. Miren aquí. Dice el número cuatro. Vamos a comparar la cantidad de rifas vendidas de tercero a quinto grado. ¿Qué grado vendió más completa los signos mayor o menor? Aquí nos están poniendo. Comparamos las cifras por cifras empezando de las decenas de millar hasta encontrar la desigualdad. ¿Se acuerdan que ayer en la clase de matemática estábamos viendo cuando hicimos unidad de millar? Dije, para darnos cuenta cuál es el mayor, veíamos de la unidad de millar, comparábamos primero las unidades de millares. Y si eran iguales comparábamos las centenas, si eran iguales comparábamos las centenas, pero en una de ellas iba a haber diferencia. Si no, si había igualdad, iba a ser entonces el signo igual. Entonces, miren acá, amores. Vamos a comparar, dice, desde las decenas de millar. A ver, ¿las decenas de millar son iguales? Sí, muy bien. Ahí está el signo igual. ¿Las unidades de millares son iguales? No. La unidad de millar del 4, aquí es 4.000 y acá es 2.000. Entonces, 4.000 es mayor o menor que 2.000. 4.000 es mayor que 2.000. Entonces, seguimos. Acá vamos, en caso de que acá sean iguales, nosotros seguimos acá y ponemos centenas. Vemos, acá hay 7 centenas, acá hay una centena. Y vamos así, después vemos dos decenas, acá hay dos decenas, hay igualdad, acá hay unidad, unidad, igualdad. Pero lo que estamos nosotros viendo ahorita, tomando en cuenta más, es la decena de millar, la unidad de millar, para que ustedes se den cuenta cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, dice, miren, 34.722 es mayor o menor que 32.122. Entonces, significa que 34.722 es mayor que 32.122. Entonces, al comparar los dos números, se comparan cada orden, empezando desde el mayor hasta encontrar en uno de ellos que no va a ser igual. Va a haber una desigualdad. Entonces, si en todos los casos se tienen igualdad, los números van a ser iguales. ¿Se acuerdan que les expliqué ayer cuando estábamos en unidad de millar? Así de igualito, solamente que ahora hemos aumentado la decena de millar. Nada más. Bien, mis amores. A ver, vamos a continuar. Aquí, en el ejercicio 5, ustedes van a representar con sus colorcitos, por favor, cada cosita con su color. Tenemos aquí 5 decenas de millar. Van a dibujar 5 cuadros grandes, ¿no? Del tamaño que esté con este color, con el color lila. 5 decenas de millar, 5 cuadros. Aquí van a dibujar 2 unidades de millar. ¿No es cierto? ¿De qué color? Amarillo. Para que se acuerden. 2 unidades de millar. 1 centena, muy bien. 6 decenas, 6 barritas y 4 unidades, 4 cuadritos. Nosotros vamos a hacer la anotación desarrollada aquí. Ponemos 5 decenas de millar. Luego, luego, ay Diosito, no me sale. 2 unidades de millar. Luego aquí vamos a poner una centena. 6 decenas, 6 decenas, 4 unidades. Entonces, todo este número vamos a juntarlo y nos va a dar una cantidad. Aquí vamos a escribir 52 mil 164. Y lo escribimos en letras. ¿No? 52 mil 164. Literalmente se escribe así. Igual vamos a hacer acá. Dice, se lee 62 mil 425. Ustedes van a dibujar acá 6 decenas de millar, 6 cubitos del color lila, 2 unidades de millar de color amarillo, 4 centenas de color verde, 2 decenas, las barritas delgaditas, 5 unidades. Y la cantidad sería 62 mil 425. ¿Qué les pareció, chicos? Fácil, ¿verdad? Muy bien, ya se están dando cuenta. Ahora sí, llegó la hora de dibujar. Ustedes son unos campeones dibujando los barritas, los cuadros grandes, igual que los modelos que hemos hecho en las anteriores hojas. Entonces, mis amores, vamos. Tienen manos a la obra que tienen que dibujar bonito. Traten de no salirse del cuadrito, igual que los ejemplos de la clase anterior y de las hojitas anteriores. ¿Sí? Muy bien, mis amores. A trabajar, se ha dicho. Mientras ustedes lo van a hacer, seguimos. O paramos ahí nomás, mis amores. Ustedes lo terminan luego, terminan de copiar. Yo les van a tener todo el tiempo posible porque pueden repetir la grabación, sino que el tiempo nos gana y por eso que hay que avanzar. ¿Ya? Seguimos en la otra página. Entonces, aquí vamos a seguir practicando. Estamos en la página 21. Dice, une los números que tienen las cifras encerradas con su valor en las unidades y formaremos el nombre de un personaje. Miren aquí, han unido. Para las uniones, ustedes saben que van a usar colores para que se den cuenta. Para que lo hagan mejor. Acá era 52.545. Buscó la decena de millar, el comienzo de cada cantidad. ¿Cuál es la decena de millar acá? El 5. Entonces, acá es 50.000. ¿Qué letra es? La letra A. El otro es 57.478. Pero ha encerrado, ¿qué cosa? La decena de millar, la unidad de millar, la centena, la decena o la unidad. Muy bien. Ha encerrado la centena. Entonces, la centena es 70. ¿Qué letra es la O? Seguimos acá. Dice 27.658. ¿Qué encerró? La decena de millar. Buscamos a ver dónde está la decena de millar. 20.000. A ver, búscalo, chicos. Muy bien. Ahí está. 20.000. Lo juntamos. ¿Qué letra es? La S. Vamos a colocar aquí conmigo la S. Van a disculpar que me salgan, mis amores. Ustedes lo van a hacer. ¿Sí? Sí pueden, mis amorcitos. Precios. Ahora seguimos. Aquí, en esta fila, 37.541. ¿Qué cosa está encerrado? Muy bien. La unidad de millar. ¿Qué cantidad sería? 7.000. ¿Dónde está el 7.000? ¡Ay, qué inteligentes! Muy bien. Acá está el 7.000. ¿Qué letra es? Es la I. Entonces, ahora, vamos a ver acá. 57.659. ¿Qué está encerrado? La decena. La decena es 50. A ver, busquen el 50. Muy bien. ¡Uy, Dios mío! Acá está el 50. Choqué. No, eso está mal. Ustedes van a hacer también lo mismo y no quiero que hagan lo mismo. Vamos a corregirlo. Entonces, nos quedamos aquí. Con el color azul lo hicimos. Listo. 57.559. Entonces, es la decena. Partimos de aquí, de la D. Y nos vamos al 50. Salió mejor, ¿verdad? ¿Qué letra era? La letra D, de dedo. Ponemos la letra D. Está un poquito feucha. Pero, a ver, vamos a arreglarla. Vamos a arreglarla, mis amores. A ver si me sale mejor. Ahí me salió mejor, creo. Sí. Entonces, seguimos acá. Miren qué tal número, chicos. Sí, ¿no? A ver. ¿Cómo se lee? 99.999. ¿Quién manda? La decena de millar. ¿Qué número es? Nueve. Entonces, buscamos. Por ahí hay 90.000. Sí, muy bien. Ahí está el 90.000. Ya lo vieron. Qué inteligentes que son. Acá está el 90.000. ¿Qué letra es? La letra M. Muy bien, chicos. La letra M. Luego, tenemos acá 25.651. ¿Qué han encerrado? Ajá. Muy bien. La unidad. ¿A dónde hay uno? Claro, son unos campeones. Aquí está el 1. ¿Qué letra es? Otra vez la D. Vamos a sufrir una vez más con la D. Vamos a ver si nos sale bonito. ¿Ya, mis amores? ¿Salió? Parece una D. Está un poco dudosa esa D, ¿verdad? Vamos a arreglarla. A ver. Hacemos un palito. Y su pancita. Así. Ahí está mejor, pero la D. Entonces, en esto. Continuamos. 97.398. A ver, mis amores. ¿Cuál está encerrado? La decena. Muy bien. La decena que es 90. ¿Dónde será el 90? Bien, chicos. Qué inteligentes que son. ¿Qué letra es? La E. ¿Ya se están dando cuenta? Están preguntándose qué nombre está encerrado ahí. Todavía no. Seguimos, entonces. Acá. 40.350. ¿Cuál está encerrado? La decena de millar. 40.000. A ver, el 40.000. A ver, busquen. Sí. Muy bien. Aquí está el 40.000. 40.000. ¿Qué letra es? La R de rosa. Vamos a ver si me sale. Y su patita. Ahora, el último. 60.151. ¿Qué letra? ¿Qué cantidad está encerrada? La centena. ¿Habrá algún 100 por ahí, chicos? ¿Sí? La centena. Muy bien. A ver, subo. Sin chocar y pongo. ¿Qué letra es? La V. ¿Qué letra es la V? ¿Qué palabra hemos encontrado? Dice, formarás el nombre de un personaje. David Morse. ¿Quién será David Morse, mis amores? O si ustedes lo conocen, campeones o yo la verdad que no sé. De repente debe ser de algún personaje de algún juego que ustedes conocen. Dice David Morse. Es el nombre del personaje escondido al unir esto. Bien, mis amores. ¿Les gustó? Qué bonito queda, ¿no es cierto? Van ustedes a hacerlo con colores. Y acá, claro, que las letras de ustedes, mis amores, lo van a hacer mucho más bonito. Bien, mis campeones. Bien, mis amores. Ahora estamos en la número 8. Dice, la directora de un albergue ha recibido las siguientes donaciones de juguetes. Une cada caja con su expresión correspondiente. Aquí están los juguetes y aquí están las expresiones correspondientes. Entonces, nosotros vamos a unir también usando diferentes colores. Vamos a ver primero, ya. Ustedes saben que siempre hay que ver la decena de millar y la unidad de millar. Tenemos la cantidad de 56.900, 12.650, 89.200, 26.310, 78.050. Vamos a buscar aquí, a ver, dice. Una decena de millar, dos unidades de millar, seis centenas, cinco decenas. ¿Qué número vendría a ser acá? 12.650. A ver, busquen, amores. ¿Hay esa cantidad? Sí, muy bien, 12.650. Ahora, vemos acá. Cinco, dice. ¿No? Cinco decenas de millar, seis unidades de millar, nueve centenas. A ver, ¿qué número es, amores? Cincuenta y seis mil centenas, novecientos. ¿A dónde está cincuenta y seis mil novecientos? ¡Muy bien, chicos! Ahí está cincuenta y seis mil novecientos. Ahora, aquí. Ocho decenas de millar, nueve unidades de millar y dos centenas. ¿Ochenta y nueve? ¡Muy bien! Ochenta y nueve mil doscientos. ¿Dónde está el ochenta y nueve mil doscientos? ¡Ahí! ¡Perfecto! Son unos chicos muy inteligentes. El otro dice siete decenas de millar, ocho unidades de millar, cinco decenas. Entonces, acá es setenta y ocho mil cincuenta. Porque no hay centenas, ¿ah? Setenta y ocho mil cincuenta. Uno con la cajita de acá. ¡Muy bien, campeones! La última. Dos decenas de millar, seis unidades de millar y tres centenas y una unidad. Entonces, aquí tenemos veintiséis mil trescientos diez. ¡Ah! Bien, con la caja que sobraba. ¡Qué hubo! Listo, amores. Ahora continuamos con la número seis. Dice, compáren los números y los signos. El signo mayor o menor. ¿Se acuerdan que estábamos viendo en el tablero que primero teníamos que ver la decena de millar en cada caso? ¿Son iguales? Sí. Vamos a ver las unidades de millar. Cuatro, cuatro. Muy bien, son igualitas. Vamos a ir descartando las centenas. Acá hay un cinco y acá hay un siete. ¿Cuál es mayor, cinco o siete? El siete, ¿no es cierto? Pero esta es la que manda. Entonces, cinco, ¿es mayor o menor que siete? ¡Ah! Muy bien, cinco es menor que siete. Entonces, acá, treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete es menor que treinta y cuatro mil setecientos sesenta y siete. Acá, setenta mil trescientos sesenta y cinco es mayor o menor que setenta mil cuatrocientos veintiséis. Igualito, vamos descartando decenas de millar, iguales, unidad de millar, iguales. En las centenas está la diferencia. Entonces, tres, ¿es mayor o menor que cuatro? Muy bien, es menor. Entonces, setenta mil trescientos veintiséis es menor que setenta mil cuatrocientos veintiséis. El signo menor. Igual acá, decena de millar y unidad de millar, igual, decena de millar, unidad de millar. La diferencia está en las centenas. Seis, ¿es mayor o menor que dos? Muy bien, chicos, mayor. Ahora pasamos aquí. Igual está la decena de millar y la unidad de millar. La decena de millar y la unidad de millar son iguales. La diferencia está en las centenas. ¡Oh! No, también, miren, chicos, igual. Cuatrocientos, cuatrocientos. Vamos a descartar con las decenas. La decena aquí es seis y la decena aquí es siete. Entonces, aquí es mayor o menor que siete. Seis, ¿mayor o menor que siete? Muy bien, es menor. Entonces, cuatro, cuarenta y ocho mil. Cuatrocientos y seis y dos es menor que cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos. El signo, ay, perdón, es el signo menor. Menor. Ahora aquí, igualito. La decena y la unidad de millar son iguales. Entonces, descartamos por la centena. Acá la centena es cero y acá la centena es uno. Entonces, aquí cero. ¿Es mayor o menor que uno? Muy bien, amores, es menor. Entonces, sesenta mil veintiocho es menor que sesenta mil ciento veintisiete. Aquí, cincuenta y mil ochocientos setenta y dos. ¿Es mayor o menor que cincuenta y mil novecientos? Muy bien, mis amores, es menor. Son unos campeones ustedes. ¿Ya ven? Qué fácil. Continuamos. Bien, mis amores, vamos a continuar con el número diez. Como ya hemos hecho en el otro mayor o menor, ahora ustedes van a desarrollar estos dos para que practiquen más y lo puedan hacer mucho mejor. Estos dos les dejo para ustedes. ¿Ya? Vamos a hacer esta retroalimentación. Entonces, dice, observa los signos y ordena los números que se encuentran en cada caso. Vemos estos números de aquí. Vamos a ordenarlos de mayor a menor. ¿Ya? Del más grande al más pequeñito. Vamos a... Voy a ayudarlos en la primera, dice. Vamos a buscar. A ver, amores, ayúdenme acá. Vamos mirando ahí el ejercicio. Vamos a buscar el número más grande. Setenta y seis mil cuatrocientos veintiuno. Muy bien, mis amores. Entonces, pongo aquí setenta y seis mil cuatrocientos veintiuno. Busco el otro número. Menor que setenta y seis mil. Setenta y seis mil doscientos cuarenta y uno. Y lo colocan ahí. Y así van buscando los números. ¿Qué sigue? A ver, piensen, cabecita, piensen. El otro número es setenta y seis mil doscientos catorce. ¡Bravo! El otro. Muy bien. Sesenta y siete mil cuatrocientos veintiuno. Y el último. Sesenta y siete mil ciento veinticuatro. Son unos haces, chicos. Muy bien, los felicito. Continuamos entonces. Entonces, listo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar según el signo. Si acá el signo nos dice mayor, lo hacemos mayor. Dense cuenta que acá es el signo menor. Menor. Ahora vamos a sacar el signo mayor. Ya. Empezamos. Vamos a buscar el número mayor de todos. A ver, todos conmigo. Cincuenta y tres mil cuatrocientos uno. Muy bien. Y lo vamos a colocar. No me sale ahorita. A ver, vamos a ver. Ahí está. Cincuenta y tres mil cuatrocientos uno. Luego, el otro signo mayor. Cincuenta y tres mil cuatrocientos uno mayor que. Cincuenta y tres mil ciento cuatro. Muy bien. Voy bajando. Otro número más pequeño. Cuarenta y cinco mil ochocientos veintiuno. Muy bien. Otro número más pequeño. Treinta y cinco mil cuatrocientos uno. Más pequeño que de treinta y cinco mil. Muy bien. Treinta y cinco mil ciento cuarenta. Se dan cuenta. Muy bien. Ustedes lo van a ir marcando para que no se confundan. Igual aquí. Vamos a buscar el número. Ahora, dense cuenta que ahora es el signo menor. ¿No? Menor. Voy a buscar el número más chiquito de todos. A ver. Todos tienen veintiún mil. Veintiún mil. Veintiún mil. Buscamos en las centenas. Acá hay cuatro. Acá hay cinco. Acá hay dos. Acá hay cinco. Y acá hay cero. Entonces, acá sería veintiún mil cuarenta y cinco. Otro número menor. Busco. Ya veintiún mil cuarenta y cinco. Ya no lo toco. Busco otro. Veintiún mil. Doscientos diez. Y así voy. Luego es veintiún mil cuatrocientos cincuenta. Luego veintiún mil quinientos cuatro. Luego veintiún mil quinientos cuarenta. Para que prueben ustedes su habilidad. Antes de ver el video. ¿No? Del desarrollo de esta clase. Justo de este de los castalitos. A ver. Ustedes hagan o no. Solitos. A ver qué tal les sale. Y después comprueban con los resultados. ¿Ya, mis amores? Muy bien. Yo sé que lo van a hacer muy bien porque ustedes son unos campeones. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Vamos. Un aplauso para ustedes porque sé que lo van a hacer bien. Y no van a hacer trampita. Van a hacerlo ustedes primero y después van a rectificar. Y si se equivocan, lo rectifican. ¿Ya, mis corazones? Muy bien. A ver, mis amores. Aquí nosotros dice, en el número dos dice, observa las diferentes formas de descomponer un número. Y completa. Luego responde las preguntas para cada número. Miren cómo descomponemos acá. Tenemos el número 59,786. 50,000 más 80 más. Aquí vamos a buscar cuál es la alternativa. Tenemos acá más 6 unidades más 700. ¿Cuál faltaría ahí? ¿Cuál faltaría ahí? El 9. ¿No es cierto? No nos sale acá. Aquí tendrían que poner ustedes 9,000. Miren, ve. Esta lo ha descompuesto solamente que lo ha puesto en desorden. Acá ha puesto las decenas. Acá ha puesto la unidad. Acá la centena. Y acá la unidad de millar. Y acá la decena de millar. Ahora acá dice, miren, ve. Está 6 unidades, 8 decenas, 7 centenas. Vamos a ver acá qué cosa es. 9 unidades de millar. Y 5 decenas de millar. ¿Ya? ¿Qué tal? Fácil, difícil. Fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora acá dicen, chicos. Está unidades. ¿Cuántas unidades hay? 6. ¿Cuántas decenas? 8. ¿Cuántas centenas? 7. 9 unidades de millar. Y 5 decenas de millar. Entonces las colocamos. Ahora aquí dice, 59,780 y 6. Acá ha puesto 8 decenas y 6. ¿6 qué? Muy bien. 6 unidades. Ahora aquí, unidad de millar. ¿Cuál es la unidad de millar ahí? Es el 9. Muy bien, mis campeones. Ahora vamos a, dice el número, 59,786 tiene, ¿cuántas unidades tiene? 59,786. ¿Cuántas decenas de millar tiene? Ah, 5 decenas de millar. Tiene 5,97 centenas. Tiene 59 unidades de millar. Y 5,978 decenas. Esto de aquí ustedes lo van a platicar con el tablero del valor posicional para que se den cuenta y saquen las unidades, las decenas de millar, las centenas, las unidades de millar y las decenas. Lo coloquen ustedes en el tablero posicional y van a sacar y van a darse cuenta de dónde salen estos números que están aquí. ¿Ya, mis amores? Muy bien, mis campeones. Continuamos. Bien, mis amores, dice, en la número 3, escribe verdadero, ponemos la V si es verdadero o F si es falso según corresponda. Aquí nos están dando las letras hasta la J, ¿ya? Y vamos a colocar V si es verdadero y F si es falso. Entonces, dice, acá está representado 60,000 más 3,000 más 20 más 6. Estas cantidades que están aquí descompuestas, ¿no es cierto? O en notación desarrollada, representa esta cantidad que está acá. A ver, dice, aquí dice 60,000, 60,000 más 3,000 más 20 más 6. Entonces, sería acá 63,000, nos faltaría 26, ¿no es cierto? A ver, acá dice 6,326. ¿Es la cantidad que está representada aquí? ¿Verdadero o falso? Muy bien, falso, mis amores, ¿no es cierto? No, falso. Colocamos la F de falso. Aquí, vamos a buscar, dice, 45,789. Vamos a ver si está representado. 45,000. ¿Cuatro decenas de millar? Sí. ¿Cinco unidades? Sí. Muy bien, siete centenas, ocho decenas, nueve unidades. ¿Verdadero o falso? Bien, mis amores, verdadero. Aquí dice 56,098. ¿Está representado? 50,000 más 6,000 más 90 más 8. 56,098. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, mis corazones. Dice, dice, en 78,987 hay ocho unidades de millar. A ver, miren, siete decenas de millar, ocho unidades de millar. ¿Qué será? Bien. Verdadero, chicos. Qué inteligentes que son. Ahora acá, está representado, dice, 67,435. Vamos a ver si está representado. Seis decenas de millar va a siete unidades de millar. Muy bien. Cuatro centenas, tres decenas, cinco unidades. ¿Qué será? Verdadero también. Bien, muy bien, ponemos la B aquí. Nos hemos pasado uno, ¿no? Acá nos faltó. Muy bien, amores. Dice, 89,654. Hay 89 unidades de millar. ¿Habrá? 89 unidades de millar. ¿Habrá? A ver. ¿Sí? ¡Claro, amores! Sí. Entonces, es verdadero. Ponemos verdadero aquí. Dice, el número posterior a 67,999 es 68,000. ¿El número que le sigue? Muy bien, chicos. Sí, es verdadero. De 67,999 sigue 68,000. ¿El número anterior a 56,000 es 55,000? A ver. ¿Qué dicen? No, no es cierto. ¿Por qué el número anterior a 56,000 sería? A ver. No. No. A ver. Dice, el número anterior a 56,000 es 55,000. No, porque el número anterior a 56,000 debería ser 55,999. Entonces, no es verdadero o falso. Falso, mis amores. Entonces, aquí tenemos. ¿Una decena de millar es igual a 1,000? A ver. ¿Una decena de millar es igual a 1,000? ¿Qué dicen? No, ¿no es cierto? No. Entonces, es falso, chicos. Muy bien. Aquí es falso. Ahora aquí. ¿2 decenas de millar es igual a 20 unidades de millar? Muy bien. Sí, aquí es verdadero. Muy bien, corazones. ¿No? Nos está haciendo pensar. Entonces, eso significa que nosotros estamos aprendiendo y estamos practicando más y más. Entonces, yo les voy a sugerir a papita o mamita que les hagan ejercicios similares para que ustedes puedan practicar más. ¿Ya? Así, practicando, vamos a lograrlo mucho mejor. Muy bien, mis amores. Sobre todo para los que están entendiendo poco o de repente no se están concentrando porque hay por ahí alguna distracción. ¿Ya? Muy bien, mis amores. Continuamos. Muy bien, mis amores. Entonces, tienen aquí, ya en esta página, la terellita, en la página 24. Van a desarrollar ustedes, dice, van a formar un número mayor, la letra M, y el número, los cinco números, este, el número menor con la letra minúscula. De las cinco cifras que nos está dando el pulpo, van a ustedes a formar números mayores aquí, de estos números, y números menores aquí. Números mayores con estos números, con estas cifras que les están dando, y números menores. Y luego van a hacer en cada, este, en cada una de estas conchitas, según el signo. El signo es menor, menor que, van a ordenar los números de acuerdo al orden que está aquí. Son cuatro números que les están dando y cuatro números que van a colocar ustedes acá. Van a desarrollar la terellita de la página 24. Bien, mis amores. Espero les haya gustado la clase. Cualquier duda, cualquier, este, preguntita, tienen el número del WhatsApp de la Miss, para que se comuniquen conmigo. Entonces, les voy a pedir a papito, mamita, y a ustedes, practiquen, mis amores. Ustedes saben que la práctica hace que ustedes aprendan mucho más de lo que ya saben. Entonces, para que no se los olviden, practiquen, y lo van a hacer cada día mejor. Me despido, mis amores. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en otra clase. Un besito, mis amores. Un besito, mis amores.